Desde que el agua es libre Me han llorado, yo no comprendo Como en tus ojos niña, solo hay desierto Hermosa de la tarde, cuando entre los olivos nadie Nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero Hoy los olivos duermen y yo no duermo No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste Pa' cuando tú volvieras, pensé en cantarte coplas viejas Esas que blan de amores de sufrimiento Cuando tú vuelvas niña, te como a besos No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste Yo no comprendo que tú me diste